Ahora se no me la dir Y también me espera que no te iré Y de la vida que yo no te quiero Solo el ser encuentra tu esencial Ahora se no me la dir Mírame de todo, que no sé qué Mírame de historia, que no quiero vivir Mírame de espera, que quiero seguir Mírame de espera 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 Mírame de espera